Espectacular como danza Yo tenía una mirada Y yo no sabía Yo nunca sabía que era esa La que estaba mirada No sabía 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 Yo ni me di cuenta cuando te quiero la comida ¡Uuuu! Uuuu 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 Salió No sabía Y como eran unos El frate Huuuu uh ¡Nos, dos, 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 dos ah, niñen, a niñen Y cuando iba a llegar a Cartagena, yo dije, sí vamos, sí vamos, sí vamos, sí, y yo llegué y dije, no, llegué a Cartagena. Ay, no, se confundió, llegaron y me miraron, y yo, y mami, se me olvidó que no estaba muy sur. Pero imagínense, íbamos a un bus de transporte, y yo, no, llegamos a Cartagena, y todo por ti era bien.